Ahí le van, algo de numeritos. En sesión ordinaria de Cabildo aquí en Morelia se aprobó una ampliación al Programa Anual de Inversión 2016 por un monto de $36.649.563, derivada de la implementación de una segunda parte de los convenios Fortalece 2016 y una segunda parte también de Fortalecimiento Financiero para la Inversión 2016, con la cual el techo del Programa Anual de Inversión asciende a $761.181.229. Por unanimidad, los regidores e integrantes del Honorable Cabildo autorizaron de igual forma la ampliación líquida a los presupuestos de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2016 por un importe de 115.766.871 pesos, con lo cual los presupuestos ascienden a $2.465.730.266 pesos, así como la aprobación de las transferencias compensadas entre las diferentes unidades programáticas presupuestarias por un importe de $8.941.381 pesos. Durante la sesión ordinaria celebrada la tarde del viernes pasado, se detalló que se autorizaron las ampliaciones líquidas en la recaudación en impuestos por $16.531.308 pesos, en contribuciones de mejoras por la cantidad de $1.232.000 pesos, en derechos por $19.090.000 pesos, productos de tipo corriente $5.5.500.000 pesos y aprovechamiento de tipo corriente por $200.000 pesos. Lo anterior, debido a que la recaudación presupuestada en dichos renglones se vio superada, por lo que se hace necesaria la ampliación a fin de cumplir con las normas y lineamientos de la contabilidad gubernamental dentro del rubro de recursos propios. Se solicitó un aumento total de $42.553.308 pesos. En el rubro de participaciones, se solicitó una ampliación por $35.000.000 de pesos. Hubo más ampliaciones y movimientos, pero pues ya son muchos números.